Muy diferente al de hace 7 días en Barcelona, donde encajó 7 goles y venció 1 a 0 en San Mames al Real Madrid, que por cierto, echó mucho en falta al portugués Luis Figo. El único tanto del partido llegó en el minuto 4 en ese remate de Alquiza con su pierna mala a la derecha. Precisamente Alquiza cumplió ayer su partido número 300 en primera división, en la que ha marcado 17 tantos. En la repetición hemos visto cómo Casillas repitió ayer el error que cometió el año pasado, también en la Catedral, en su debut en primera. Nueva ocasión para el Bilbao con ese lanzamiento de Julen Guerrero. En la portería contraria será ahora Guti el que desaproveche una clara ocasión para marcar. De área a área, se entra a la arrasada, Liurzáis envía el balón al poste. Sin duda un partido muy movido, es ahora Munitis el que envía por encima de la puerta Vizcaína. Los merengues pidieron penalti en esa caída de Guti ante la salida de De la Fuente. Impotencia de Munitis para superar a la defensa local, por tres veces lo intentó sin lograrlo. Es ahora Roberto Carlos el que se entra y Raúl remata desviado. A continuación, ración de posibles penaltis, primero ese de Michel Salgado sobre Urzáis, y este otro de la Cruz sobre Morientes. El choque prácticamente acabó con este remate de Echevarría a la grada. Y este otro de Iván Elguera que sale a córner. El Bilbao que enjugó su derrota en Barcelona venciendo en San Mames al líder.